¡Oye, ahí está! ¡Ajá! ¡Salió con todo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Hilazo viejo! ¡No te sigo arriba! ¡Pero qué regoleo! ¡Se fue una al suelo! ¡Que ni que salió el punto! ¡Mira que no! ¡Toma el ganeado! ¡Acá me tienes que dedico! ¡Toma leña! ¡Por si se acaba y que lo sé! ¡Fue lo tiempo!